que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Peñuelo, muchas gracias Agenda al día por darme esta oportunidad Saludar a todos los, las personas que ven este prestigioso noticiero Mire, yo con el respeto más grande vivo haciendo una crítica Con la pregunta que usted me hace, yo digo nosotros, que seguridad estamos hablando La gente en el Catatumbo cada día ha incrementado la violencia Los 4 mil hombres que llevaron, ¿dónde están? Pobres muchachos, arriesgando también su vida Mire lo que le pasó al teniente Dos balas, ahí lo mataron y no se sabe ni de dónde salieron esos francotiradores La propuesta del gobierno tiene que concentrarse en el Catatumbo Con propuesta de trabajo, con propuesta seria, clara Para poder erradicar todo lo que es esa coca que existe allá La gente no tiene otra posibilidad de trabajo sino sembrar y raspar coca No hay una, por parte del gobierno, algo que verdaderamente le cambie la mentalidad a las personas Yo hacía parte de la mesa designado por la asamblea del departamento Sobre la mesa de paz con el doctor Niño Y había personas que decían que estaban cansadas de la vida que estaban llevando Que podían ganar plata pero que la inseguridad era también para ellos, para sus hijos Que al menos que el gobierno les diera un mínimo que ellos sabían que iban a trabajar con un mínimo Que iban a ganar y que no iban a estar arriesgando su vida y su seguridad Entonces miremos a ver qué hace el gobierno Solamente en la época de elecciones vienen, se van para la frontera Alborotan a los chavistas, alborotan a los maduristas Y la gente cree en lo que van a decir Pero ¿dónde estamos nosotros en el norte de Santander? Repito, no soy santista Pero es el único presidente que se le ha visto la mano hacia el norte de Santander Y si no hagamos un repaso de lo que dejó Santos acá En la época del gobernador Edgar Díaz y en la época ahorita de William Villamizar Las obras al menos se vieron Y lo que trajo el ministro Juan Fernando Cristo para Cúcuta también se vio Entonces eso fue en la época de Santos Yo con el respeto de los amigos uribistas Lo respeto mucho pero aquí no hay ninguna obra que se diga Entonces es la oportunidad de que el gobierno verdaderamente se pronuncie Y nos miren como una frontera Una frontera de las más importantes que tiene Suramérica Aquí el cubuteño sobrevive porque el cubuteño es guapo Porque es bravo, porque es berraco, porque trabaja, porque las mujeres se mueven Ahora me pregunto yo y les pregunto ¿Cuántas personas no se volvieron profesionales con el trabajo informal? Con la cabilla, con la gasolina, con el cemento ¿Cuántas personas no son profesionales? Médicos, ingenieros, fiscales, jueces Díganme en qué frontera se puede controlar el contrabando o el trabajo informal a nivel mundial No, entonces el gobierno que haga una propuesta para la gente Va y mire los pueblos como se acabó Ragonvalia Como está Cabado Ragonvalia, como está RAN El problema que hay ahorita en Puerto Santander Y no hay ninguna propuesta verdaderamente por parte del gobierno Aquí se hace todo el esfuerzo en cabeza del señor gobernador En cabeza de los alcaldes fronterizos En cabeza de los diputados, de los concejales Pero ¿qué se puede hacer, señor Peñuela? Es que no le han cumplido al norte de Santander De verdad que no le han cumplido Entonces yo digo dónde está la dirigencia de nosotros No se vayan a ofender los senadores y los representantes a la Cámara Hagamos un solo equipo Y háganle una propuesta al presidente Como hacen con otros departamentos Unidos siempre por el progreso del norte de Santander Y verá que nos va mejor Yo sé que tenemos gente muy capaz en el Senado Muy buenas personas, representantes en la Cámara Como el caso del doctor Chacón, como Jairo Cristo Que son personas de resaltar sin desconocer a los demás que están ahí Senadores como el caso del senador Andrés Cristo ¿Sí entiende? Pero, y ahí está Juan Carlos García y ahí está Edgar Díaz Entonces, personas que conocen el problema de los norte santandereanos Hagamos un solo equipo de trabajo Es gente que es capaz, gente que tiene voz y que tiene voto también a nivel nacional Mire, la asamblea, el departamento, cada uno de los que han sido presidentes Los que hemos estado en la mesa directiva Y repito, incluyo a nuestra secretaria, la doctora Glais Los 13 diputados hemos estado totalmente Apoyando las iniciativas del señor gobernador del departamento Yo considero que el señor gobernador ha cumplido En su meta, en su propuesta, el plan de desarrollo departamental Se ha llegado a todos los municipios Se han llegado con muchas obras Con muchos programas sociales también Ha sido también un trabajo importante de la doctora Cecilia Soler También la esposa de nuestro gobernador William Villamizar Todo lo que han hecho Y la verdad que nosotros Ha sido un respaldo unánime Los 13 diputados con el gobernador Y me gustaría que el gobernador Con los alcaldes hicieran un repaso De cada uno de los municipios Y se ve lo que se hizo Porque el gobernador es un tipo trabajador Un tipo incansable Es un líder Y con gusto lo hemos respaldado Y con mucha satisfacción Pero creo que el que ha cumplido En un gran alto porcentaje El que diga que cumplió Con su programa de gobierno en el 99.9 Eso es mentira Eso uno cumple en el 65, 70% Hay muchas cosas que se quedan también Por falta de presupuesto Bueno, el gobernador tiene Esa energía que ojalá quisiéramos tener todo el mundo Y esa manera de tratar a la gente Con mucha esencia El gobernador Eso es algo de admirar Yo le admiro mucho al señor gobernador Del departamento Me siento muy orgulloso De haber trabajado Con el señor gobernador Del departamento Me siento muy orgulloso De haber trabajado En esta asamblea Con estos 12 amigos diputados Porque todo lo entregamos Hacia el norte de Santander Y sí, es que mire Los alcaldes No se molesten Los alcaldes y los concejales Cuando son electos En su municipio Vengan a Cúcuta Busquen a alguien Que verdaderamente Los lleve a las oficinas Para que sepan Cómo funciona una oficina Una secretaría de obras Cómo funciona una secretaría De desarrollo Hay muchas cosas Muchos proyectos Que se pueden dar Pero no puede quedarse Uno de concejal En su municipio Porque entonces Cómo quiere uno Progresar más adelante Y así los alcaldes también Bueno, yo estoy trabajando Muy duro Yo he querido Pues uno tiene Muchos errores Hay gente que de pronto No está contenta Con la actuación de uno Uno no puede decir Que es perfecto Pero hay otras personas Que de pronto Sí se han dado cuenta Que uno coloca Gestiona Para poder cumplir En muchas necesidades De las comunidades No solamente acá De la ciudad de Cúcuta Sino de los municipios Porque a nosotros Nos toca a nivel departamental Decir que el trabajo De uno es perfecto Es mentira Uno no puede engañarse Uno tiene muchos defectos También Hay gente injusta También con uno Y hay unos periodistas También un poco injustos Pero bueno Yo respeto La posición De cada uno de ellos No me meto con nadie Allá Allá ellos En lo que En lo que Consideren Es su deber Pero yo Yo digo Que la paz Se inicia Desde la casa Y desde los micrófonos La gente no puede Estar ofendiendo A las demás personas Desde un micrófono Y creando De pronto Una enemistad boba En la calle A mí mi mamá Me enseñó Porque mi papá No lo conocí Murió cuando Yo iba a cumplir el año Que uno no debe Meterse con nadie Ni ofender a nadie Y respetar a la gente La mejor universidad Que uno consigue Es la formación Que le dan en la casa Si a mí me dan Una formación de respeto Pues lo hago Y si en la casa No ha recibido Una buena formación Pues qué se puede esperar De todas maneras Uno Le gusta que Que si lo critican A uno Lo critiquen Constructivamente No hay una manera A veces que De verdad que no le gusta A uno Pero uno se Se aguanta Y no se va a poner Uno con problemas Eso de pleito No saca uno nada Y desde un micrófono O se inicia una paz O se inicia una guerra Entonces es mejor Uno saber respetar A las personas Estamos trabajando duro Estaba ahorita Terminé unos contactos Con unos acuerdos Con varios Aspirantes Al consejo Y alcaldía De otros municipios Esperamos que todo Resulte bien Ojalá pues Siga el respaldo Del movimiento Al cual yo pertenezco Vamos a ver Es un movimiento Muy organizado Y otros acuerdos Que hay Pues uno se ha dado A conocer Con errores Con aciertos Pero ahí estamos Y respetando siempre A las personas Y el hijo mío Pues bueno Es una Yo siempre he estado Presente en Chinácota Yo no aparezco Como cada cuatro años Como los Los campeonatos mundiales Yo gano O pierde Me quedo en Chinácota No soy de los que aparezco Cada cuatro años allá Hay personas Que están haciendo Una campaña sucia En Chinácota Que no son de Chinácota Y que viven Hablando de De honestidad Y Con rabo de paja Y entonces Yo si Pues me Me causa un poquito De risa Pero no me voy a Desgastar con eso Porque la gente sabe Que a Chelí lo consiguen En las buenas En las malas A las diez de la noche A las once A las doce A las una de la mañana Y siempre he estado Dispuesto a servirle a Chinácota Se hizo desde la asamblea Una gestión buena Voy a repartir una cartillita Y le agradezco mucho A los diputados El apoyo que me dieron Y al gobernador Del departamento Y si se consiguieron Cosas para el municipio De Chinácota Algo que nunca Se ha podido conseguir Estamos trabajando Muy duro Es un buen candidato Es una buena persona Ha sido pues cuestionado Por el trabajo Donde estuvo Pero lo hizo Con honestidad Lo hizo con sinceridad Y respaldo siempre A mi hijo En todo En todo En todo lo que está haciendo Le pedimos Pues a mi Dios Que nos ayude Que nos colabore Primero está Dios Y a ustedes Los periodistas Que ojalá puedan acercarse Para que se den cuenta Pues cómo es el trabajo De nosotros Y cómo es el trabajo De la familia Repito Siempre he estado Chelí en las buenas En las malas He ganado He perdido Y me he quedado En Chinácota No soy mundialito Yo como otras personas Que aparecen cada cuatro años Y aparecen tirándoselos De sanos De honestos Y las cosas De verdaderamente No son así Pues yo soy disciplinado Estoy esperando Lo que me diga La directiva Pero hay muchas Hay buenas Hay buenas propuestas Hay una propuesta buena Del partido liberal Hay otra de cambio radical Hay otra de Colombia renaciente Con Con Coabales Esperemos Pero lo importante Es el trabajo Y que uno pueda Verdaderamente Llegarle a la comunidad Eso es lo que yo quiero El ejercicio electoral Pasado fue una votación dura Porque hubo No Pues no era muy conocido En el departamento Y no era muy conocido Acá en Cúcuta Y había también Muchos intereses Creados Internos Y fue duro Llegué casi a los 10 mil votos Y 1800 en Chinácota Que espero que este año Con la ayuda de mi Dios Sean más Porque se ha demostrado Se ha demostrado el trabajo Y ya estoy en otros municipios Ya pues Lógicamente Aquí nadie Ha ganado su curul Aquí todo el mundo Tiene que trabajar Y mucha suerte A todos los que estamos aspirando Que Dios nos bendiga a todos Si Ya tomé todas las medidas Porque usted lo sabe Cómo fue esto tan duro Pero ahí estamos Y A esas personas Les deseamos Le damos todas las bendiciones Del mundo Uno tiene que bendecir Todos los días A quien le quiera hacer a uno El daño Uno no puede Darle cosas Que no son Sino bendiciones Porque Uno no puede hablar mal de nadie Para después estar con las personas Para arriba y para abajo Bueno ahí está el diputado José Luis Duarte Yo digo que es El diputado fijo En el próximo periodo Y lo vamos a ver nuevamente Ahí en la UMA Y el hijo Con un 29.99 Hay que esperar Hay que esperar el 1% Que es el 27 de octubre José Luis Bueno muchísimas gracias Dios quiera que así sea Estamos trabajando muy duro Necesitamos todo El apoyo de todas las personas Y Que pues Desearle al norte De Santander Verdaderamente la paz Y que El gobierno nacional Mire con buenos ojos Nos traiga inversionistas Nos genere trabajo Nos genere salud Nos dé seguridad Y Porque este es un departamento Muy bello Y una ciudad muy linda Como es Cúcuta Agendaaldía.net Lo mantiene informado Con las noticias De la actualidad Política Económica Social Y cultural También puede hacernos Llegar sus opiniones Y contactarnos Al 310 334 8102 Síganos A través del Facebook Live Estaremos en cada rincón Donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos